Agua fresca Y el espacio que dejaste Yo lo puedo dibujar Y el espacio que dejaste Yo lo puedo dibujar Y el espacio que dejaste Yo lo puedo dibujar Y el espacio que dejaste Yo lo puedo dibujar Agua fresca Yo quisiera ser Y correr como los ríos Exponiéndome a la verdad Por la vida vibra el sol La imagen de los sueños Yo los puedo realizar Y el lenguaje de los grillos Nos provocan continuar Nos provocan continuar Y el espacio que dejaste Y el espacio que dejaste Y el espacio que dejaste Por la vida vibra Y el espacio que dejaste Y el espacio que dejaste Por la vida huracling Gracias por ver el video.